Hola chicos y chicas, que tal, bienvenidos al canal, os habla Riku como siempre en un vídeo más Bueno, vídeo el cual va a empezar aquí un poco cargado de emociones, ¿no? Porque tengo aquí un sobrecito que lo quería mostrar, aquí nada más empezar para que veáis en qué terrenos nos vamos a meter hoy, ¿no? Final Fantasy XII, chicos, Final Fantasy XII versión, como ya veis en pantalla, PS4, ¿vale? Como ya sabéis los que me seguís en Twitter, pues comenté que, bueno, hace unos días me hice con el juego en rebajas, ¿vale? Lo pillé por la página de Gain, por la web oficial, aquí lo veis Y está al revés, no, vale, está bien Y, bueno, vamos a empezar a darle caña, chicos, ¿vale? Tengo que decir muchas cosas, lo primero, como ya sabéis, antes de empezar, pues sí me gustaría aclarar lo que va a ser la serie Y, como ya sabéis, esto, bueno, muchísima gente imagino que lo sabrá, ¿vale? Porque hace unos 3 años aproximadamente, pues empecé con la versión PS2, Final Fantasy XII de PS2 Y dicha serie no llegué a acabarla, ¿vale? Anda que no he recibido comentarios vuestros Acerca del último capítulo que tengo subido, que por cierto aún sigue activo en el canal, ¿vale? Que es la parte... la parte 68, si no me equivoco Bueno, vamos a darle y... a ver, ¿el juego está adentro? Sí, parece que sí Y, bueno, pues em... esta serie tuve que cancelarla, ¿vale? A pesar de que aún está activa, como digo, en el canal, pues tuve que cancelarla por un motivo, ¿vale? Que, bueno, ya he comentado un montón de veces, la verdad, y aún así recibo varios comentarios diciendo que por qué esa serie, pues, está cancelada Que por qué no subo más capítulos, porque el último capítulo... aquí en pantalla lo vais a ver, ¿no? Os pongo una captura del último capítulo que está subido de esa serie Fijaos el tiempo, el tiempo es importante, ¿no? A ver, em... Ahora diré, bueno, más cosas acerca del juego, chicos Como... ya sabéis, ya lo comenté, ¿vale? En varias ocasiones A ver, un momento, espérate Porque si no, ahí está mejor Como ya comenté en varias ocasiones en esa serie, chicos Por Twitter y por más redes sociales Esa serie tuve que cancelarla por el motivo siguiente, ¿vale? La partida se me estropeó Tuve que... Eh... digamos, cancelar la serie Porque al intentar cargar esa partida Los datos, pues, debe ser que se dañaron O, bueno, pues, algo raro ocurrió, ¿vale? Y la partida la perdí, chicos, ¿vale? De todas formas, desde aquí quiero agradecer a todos Que me habéis comentado que, bueno, esa partida Pues me la podíais haber ofrecido directamente Porque muchos de vosotros ya la habéis hecho, ¿vale? Y a pesar de eso, pues, ya os podéis imaginar, ¿vale? Llevaba cerca de 50 horas de juego Si no me equivoco Y un caos, chicos Repetir toda la serie hasta ese punto, pues, eh... Como que me agobiaba un poco, ¿vale? Dije, mira, espero a que salga la versión de PlayStation 4 Que ya sabéis que salió este año en... En julio, si no me equivoco El 30 de julio O el 10 de julio Y, bueno, dije, mira, pues, eh... Me lo pillo cuando pueda Y empiezo la serie desde el principio Ya en versión... En versión guay, ¿vale? En versión de PS4 Y, bueno, hasta el día de hoy Como ya veis Eh... Lo prometido es deuda De hecho, lo comenté por Twitter también Que hoy se iba a traer el... El Final Fantasy X en versión PS4 Como ya veis Y, bueno, pues, hasta el día de hoy, chicos Vamos a empezar el capítulo 1 Porque hay un montón de cosas Un montonazo de cosas que ver Que comentar y demás, ¿vale? Vamos a... Empezarlo, bueno Ya para empezar el menú cambia, ¿vale? Tenemos aquí nueva partida Para cargar Y modo desafío Vamos a darle a esto A ver Comentaros que lo he probado el juego, ¿vale? Antes de grabar este capítulo, pues... Quise echar un... Un vistazo, ¿vale? Y... A ver, no hay datos Ah, es que los borré Vale, vale Los borré Vale, para empezar de nuevo Perfecto, bueno Eso lo iremos viendo, chicos ¿Vale? Poco a poco Vamos a empezar partida Directamente, venga A ver Porque el modo desafío Se puede probar, ¿vale? Pero... No os aconsejo que... Lo probéis desde el principio Porque no vais a poder hacer mucho, ¿vale? Así que... Bueno, pues... Vamos a... Empezar a jugar con la configuración siguiente A ver... Función de vibración, sí Vibración también Modo ultra rápido Vale Eh... Digamos que en esta versión han incluido... Espera, a ver Que estoy escuchando más La música del juego que mi propia voz Disculpad Este juego trae varias funciones adicionales Chicos, ¿vale? Que han sido metidas Y... Que por cierto, pues las iremos viendo Como siempre A la hora que vayamos avanzando, ¿vale? El primer... El primer añadido que han metido Es el modo ultra rápido, ¿vale? Aparte de otros más Que por supuesto iremos viendo El modo desafío Por ejemplo, es otro nuevo, ¿vale? El modo ultra rápido Pues ya sabéis En lo que consiste, ¿vale? Esto implementa La velocidad del juego A la hora de, por ejemplo Mover al personaje No sé Hacer ciertas acciones Para que el juego vaya más rápido, ¿vale? Esto no contabiliza Por supuesto El tiempo de juego El tiempo de juego es exactamente igual El reloj no se... Digamos No se mueve, por así decirlo, ¿vale? Se queda quieto Pero el juego pues avanza más rápido Chicos, esto va a venir muy bien Pues a la hora de... Hacer ciertas cosillas ¿Vale? A la hora de movernos Por ciertos lugares Pues... Ciertas tareas que son un poco Aburridas Pues con eso quizás Se hace un poco más amenas Pero bueno Vamos a dejarlo normal Por dos Voces Vale Podemos ponerlas en japonés O en inglés En inglés Voces originales Como estaba en la versión original Música Vale Esto quizás Va a haber que Cambiarlo varias veces, ¿vale? Vamos a ponerlo en versión arreglada Para ver que... Bueno, pues... Que tanto han cambiado En las... En la música del juego ¿Vale? Vamos a dejarlo así Vamos a dejar música Afectos Voces Vale Y ya está Poco más Vale Venga, pues... Empezamos Chicos Poneos cómodos Porque... Este juego La verdad es que... No es uno de mis preferidos ¿Vale? Pero si quizás Le tengo bastante cariño En versión PlayStation 2 Me lo he pasado un par de veces Sin contar Por supuesto Con la... La versión que subí Al canal Vamos a ver la intro Y ahora comentamos Un par de... De cositas Vamos allá Qué nervios, ¿eh? Es que estoy súper nervioso Por ya meterle mano al juego Tío It's beginning ¡Gracias! ¡Democidas! If following this Arcadia Chapter long line attack, by both land and ... ... and our kingdom will stand little. Nabodiz ha caído Impartible Mi padre Si no lo sé, lo siento Si Nabodiz ha caído Solo un tiempo Antes de llegar a las borders de Dalmasca No hay nada Para evitar su avance Secure Nalbano con todo el haste Voy a ir And I will go at his side Galtea, stand watch over your life That I be considered worthy Yeah No ¿Qué es eso? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The Palin's fallen! ¡And it's over! For my father... For my father! ¡Long Rassler! 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 ¡Suscríbete al canal! Buah, fijaos, más que un videojuego esto parece una película de la edad media. Madre mía, que intros tiene. Es increíble de verdad hacer. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria the west. Ojo a esto, ojo a lo que está diciendo. The kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rosla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbana told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace. Or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramanos, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbana fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarcely departed his royal city of Rabanastra, when the remnants of the order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel, and written royal blood. Wow, brutal. Ya como empieza el juego, ya, este terreno va a ser, muy épico, eh. Muy épico, sin duda. Este es Final Fantasy. It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his whole land. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. Rex, you bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Vale, señores. Comienza el espectáculo. I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's two years younger than I, living in Rabban Aster. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act. Or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them over there. Bossler, go ahead. We must attack the king before they act. We must attack the king before they act. Or all our efforts will be in vain. We must attack the king before they act. Apañado. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Ya está. Una masacre y ya está. Steady, Rex. Keep your wit's about you and you'll make it. We move. Es un remaster bastante currado, eh. Hay cosas que quizás no están tan curradas, ¿vale? Porque le he echado el ojo, como he dicho antes, antes de grabar este capítulo. Pues, intenté probarlo, ¿vale? Por mi cuenta. Para, bueno, ver un poco las diferencias entre la versión HD, que es esta, y la versión original. A ver. Vale. Fijaos que está bastante bien currado, eh. Al menos, el personaje y los fondos. Vale. Nos habla, Bats. Rex, usa el joystick izquierdo para desplazarte. Inclínalo ligeramente para andar. Y un poco más para correr. Vale, sí. El manual de la vida. Perfecto. El manual para andar. No somos niños pequeños. Bats, querido. ¿Ya puedes andar? Pues creo que sí, ¿no? Sí, podemos andar, vale. Bueno, como todo Final Fantasy, pues tenemos aquí el mapa de acción para ver en qué... Bueno, en cierto Final Fantasy no sale, ¿no? Pero en este sí es verdad que podemos vigilar el mapa en cualquier momento. Algo que sí me gustó bastante, esto ya quiero comentarlo, ¿vale? Es el añadido que el mapa podemos verlo en pantalla, chicos. No solamente ahí, sino pulsando R3, que debería salir y ahora no sale. Quizás es más adelante. Bueno, el minimapa se convierte en mapa grande, ¿vale? En el... en la mitad de la pantalla para situarnos mejor. Eso me gustó bastante, la verdad. Eso lo iremos viendo porque ahora no sé por qué cojones no puedo abrirlo. Imagino que es más adelante, bueno. En fin. Antes de seguir, chicos, más cosas. La serie, ¿cuántos capítulos va a tener? ¿Cómo la vamos a completar? Para empezar, mi intención es hacerla al 100%, ¿vale? Con todos los trofeos, sacar el platino y todo eso, ¿vale? Dado que este juego tiene millones de misiones, porque tiene un montón de misiones. Se puede decir que es uno de los Final Fantasy que más misiones opcionales tienen. Es muy abierto, ¿vale? Tiene unas misiones, pues, súper extensas. Y seguramente nos va a dar más de 100 horas, inclusive, ¿vale? 100... y me quedo corto, ¿eh? Porque decir 200 es más asequible. 200 horas. Pero bueno, eso lo iremos viendo, evidentemente, pues, según vayamos haciendo capítulos. Capítulos y más capítulos, ¿vale, chicos? Tampoco me quiero agobiar bastante. La verdad. Explicar, bueno, pues, todo el juego según vayamos viéndolo, ¿vale? Porque si no, me meto ya ahí en un lío que al final no sé ni por dónde voy a salir. Bueno. Vale, nos habla ahora de los diálogos. Las personas, tal, tal. En la cabeza tiene un diálogo, ¿vale? Un emoticono, ¿no? Como yo le llamaba. El emoticono de... La sonrisa feliz, ¿vale? Para hablar con alguien, acércate y pulsa X. ¿Vale? Acércate al soldado tal, tal, que está aquí. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mucha vigilancia. Rex, no desperdicios tu vida. Haz lo que puedas, pero no trates de ser un héroe. Bueno. Recuerda que tu hermano te espera en Ramanasta, ¿vale? Obedece al capitán y todo irá bien. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a hacer caso a esto, chicos. A ver. No sé si podría ya mirar el inventario. Me parece que no. No. No se puede hacer todavía, ¿vale? Vale. A ver. Un icono de acción. Vale. Hay emoticonos de acción y iconos, como veis, de exclamación. ¿Vale? Esto es típico. Tampoco hace falta que lo diga. Pero bueno. Para el que no haya jugado nunca y no haya visto este Final Fantasy ni en su versión original ni en versión HD, pues. Para, bueno, que sepáis un poco cómo va el juego, ¿no? Aunque bueno, ya de por sí el juego pues se explica todo. Pero bueno, no hace falta añadir mucho más por encima. Pero bueno. Bien, es la hora. Nos libraremos de los soldados imperiales. Vale. Concéntrate en los enemigos. Vale. A ver. Sistema de combate. Otro punto a favor que tenía este RPG, este Final Fantasy. Que el sistema de combate pues para mí sí fue brutal, ¿eh? Fue brutal en su día. Y lo sigue siendo, por supuesto. Vale. Puedes abrir el menú pulsando triángulo. En el menú principal puedes comprobar lo de siempre, lo típico. Condición actual, parámetros y demás. Cambiar el equipo, objetos y más cosas, ¿vale? Al principio es verdad que el inventario está limitado, ¿vale? Pero conforme vayamos avanzando pues el equipo... A ver. Vale. Nos explica cómo va el tema de las batallas. Es fácil, ¿vale? Es batallas en tiempo actual. Y nos dice, eso que ves ahí es una línea de blanco steel. Cuidado, están a punto de atacarte. Vale. Cuando el enemigo te apunta, la línea es roja. Ahí lo veis. Cuando nosotros apuntamos a un enemigo, la línea es azul. Esas son las diferencias. Las básicas diferencias, ¿no? Que tiene esto. Vale. Si no lo ves, mira a tu alrededor. Selecciona atacar, elige tu blanco y acércate con el joystick izquierdo, ¿vale? Seguirás atacando automáticamente hasta que haya caído. Vale. Bueno, aquí no se está diciendo... Esto es importante, ¿vale? Porque en este juego digamos que los combates se pueden hacer de dos formas. Forma manual y forma automática, ¿vale? Al principio es forma automática, no hay mucho más que hacer. Simplemente es elegir comando atacar hasta que el personaje pues mate a los enemigos, ¿vale? Luego esto se puede cambiar, pero bueno, eso no viene a cuento. Ya lo veremos cuando llegue el momento, chicos. Pulsamos atacar, abrimos los comandos de acción. Tenemos magia, pero no hay nada. Tenemos cura, sí, pero... Cura y electro. Nada, vamos a atacar. Y ya, no hay que hacer nada más hasta que lo mate. Vale. Vale, vamos a abrir el menú. Lo típico, como ya veis, ¿vale? Condición del personaje, nivel, vitalidad, PM para las magias y demás. Tenemos aquí inventarios. Fijaos que solamente hay tres opciones para tocar. Como os he dicho, está bastante limitado, pero bueno, eso lo iremos ampliando según vayamos avanzando, ¿vale? Inventarios. Vale, y el recuento de todo lo que tenemos, ¿no? Magias, objetos, armas y demás. Si es verdad, chicos, que en esta versión, a diferencia de la original, han añadido no solamente, como he dicho antes, el tema del aumento de velocidad, sino también armas, protecciones y más cosas, ¿vale? El tema de objetos han ido aumentando, ¿vale? Dado que es nuevo para mí, pues ahora mismo no sé exactamente cómo conseguir estas cosas. Pero bueno, las básicas, que sí incluye la versión de PlayStation 2, están aquí también. Y esas las conseguiremos, chicos, ¿vale? Todo eso. Pero bueno, lo nuevo que tenga el juego ya lo veremos. Porque eso quiero... Pues darle un repaso, ¿no? Para conseguir esas cosillas. Vale. Condición. Lo típico. Ataque, defensa, defensa mágica, bloqueo, bloqueo mágico y fuerza y demás, ¿vale? Experiencia para subnivel. La experiencia total que hemos ido acumulando con el personaje, ¿vale? A ver. Velocidad. Esto vamos a aumentarlo más. Esto sirve, por si no lo sabéis, para aumentar la velocidad de los combates, chicos. La barra de acción para que suba más rápido, ¿vale? Posición de cursor, memoria. Perfecto. Vale, módulo tan rápido. Vamos a dejarlo en... A ver un momento, espera. Había un botón. Sí, fijaos que arriba a la derecha aparece una flecha, chicos. Igual no lo veis por la cámara. Pero si pulsamos el botón R1, que es este, ¿vale? Sale el modo ultra rápido, que como veis, pues... El juego se acelera, ¿vale? Lo que no sé es... Si pulsamos por 4... A ver. Se supone que al pulsar otra vez el botón va más rápido, ¿vale? Nada, vamos a dejarlo en normal y ya está. Venga, así. A ver qué más cosas puedo tocar aquí. Vamos a tocar... Vale, voces... Inglés. Decir también, si queréis experimentar cómo son las voces en japonés, decirlo, por supuesto, y las cambiamos, chicos, ¿vale? Y veremos cuáles son las mejores voces, si las japonesas o inglesas, ¿vale? A mí personalmente... Bueno, las voces japonesas, perdón, no es que sean de mi agrado, ¿vale? Siempre he preferido voces originales, inglés. Pero bueno... Eso ya, pues si queréis que... Lo veamos todos, pues decírmelo y las ponemos en japonés, chicos, ¿vale? Pero de momento, para empezar, voces en inglés. Música arreglada... Y ya está, vale. Esto vamos a dejarlo así, perfecto, pues... Sigamos. Sigamos. Objetos tenemos dos. Poción y otra poción, vale. Venga. A ver. ¿Captain? Nos atacan. La barra jefe. Fijaos que la barra jefe siempre tiene una barra de vida arriba, chicos, ¿vale? La barra jefe, lo he dicho bien, perdón. Los jefes en el juego tienen la peculiaridad de que arriba, pues, le sale una barrita con la vida, ¿vale? No sale la vida actual como en valor numérico, pero sí sale la barra, chicos, ¿vale? Esto se agradece bastante porque en otros Fiendas Fantasy, por ejemplo, esto no aparece. Hay que hacer la típica habilidad libra. Y ver cuánta vida tiene, pero aquí no, aquí como veis. La barrita va disminuyendo. Según más daño, pues, le... Vayamos causando. Vamos ahí, venga, vamos ahí. Dale fuerte ahí, fuerte ahí. Adelion, esto es Tomberry. Vale, fijaos el mando, ¿eh? El mando... Ni lo tocado. Y hemos matado al jefe, nada. Apenas atacar y luego automáticamente, pues, ya... Darle de hostias hasta que cae. Y eso... Tiene sus ventajas y también sueste ventajas, ¿no? Pero, en fin. Venga, vamos a matar a este. Vamos, soldadito, venga, muérete. Ahí está. Vale, por cierto. El ataque que hemos visto antes de Batch, si no me equivoco, es una sublimación, ¿vale? Ese ataque tipo Goku ahí, que se ha... Se ha flipado un poco, la verdad. Pues, son llamadas sublimaciones. Esto lo iremos viendo porque... También forma parte de... Bueno, va a formar parte, mejor dicho... En el tema de ataques especiales, ¿vale? De los personajes. Pero bueno, eso es pronto para decirlo. Ya que ha salido ahí, pues, os comento esto, pero bueno. Vale, de aquí en adelante será difícil encontrar el camino con la sola ayuda del mapa de orientación. Vale, mapa de zona. El panel táctil. Que será el del medio, a ver. Vale, ahora sí. Fijaos, como os he dicho antes, con un botón podemos ver el minimapa. Un poco más grande, en mitad de la pantalla, ¿vale? A ver, lo pulsamos ahora. Ahora sí, como veis. Esto, como he dicho antes, no estaba en la versión original, ¿eh? Y esto viene muy bien. Sin duda, para no perdernos, ¿vale? Vale, si pulsamos este, bueno, sale la vista general del mapa, ¿vale? Donde estamos. Pero bueno, de momento vamos a situarnos solamente con pulsar el botón R3, chicos. Para no estar todo el tiempo pulsando el mapa actual. Pues, con este minimapa nos apañamos perfectamente. ¡Suscríbete! 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 A ver, nos persiguen más soldados feo, ¿verdad?, si mira, mira, nos tienen que perseguir más, bueno, en fin, vamos a seguir a ver por, la flecha roja indica dónde ir, pero, sin duda nos toparemos con muchos enemigos, pero no es necesario liquidarlos a todos, a veces retirarse es la mejor estrategia, sí, vale, muy bien, mantén pulsado R2 y podrás escapar, rehuyendo de la batalla, vale, esto no me acordaba, fijaos, esto me ha venido bien refrescar un poco el, la memoria, vale, pulsando R2, sale un mensajito aquí a la fuga, vale, y con esto pues, digamos que, todos los ataques se desactivan, vale, y podemos escapar de los, los combates, A ver, pero eso no nos interesa ahora, vamos a matar a este, a ver, ¿dónde está?, ¿hola?, ¿quién la ha matado?, ¿me la habéis quitado?, ¿la víctima?, cabrones, mira, aquí hay otra, mira, hay tres, hostia puta, vamos ahí, venga, ¿quién quiere más?, soldaditos, venga, y vienen más, joder, Vamos a ir a por él, venga ahí, vale, eh, no sé si es el principio del tema de experiencia y va subiendo, ¿vale?, porque fijaos que al matar enemigo no sale nada, y debería salir, pero, y veo que no sale nada, porque estamos igual, experiencia igual, y para subir nivel igual, nada, no aumenta experiencia, bueno, vale, vamos por aquí, tenemos algo, esto que es, una tinaja, vale, El tema de objetos, chicos, equipamiento, magias y más cosas se pueden conseguir en estos, estos solos, ¿vale?, que son llamados tinajas, os iré diciendo varios consejos acerca de las tinajas, ¿vale?, porque para empezar las tinajas reaparecen con el tiempo, chicos, ¿vale?, es decir, hemos quejado una poción y luego esa poción en algunas tinajas, ¿vale?, en esta por ejemplo, no sé si quizás pueda llegar a reaparecer, pero en algunas sí, ¿vale?, el equipo que, o los objetos que saquemos de las tinajas se pueden volver a coger tras un tiempo, ¿vale?, Esto lo iré diciendo para que, bueno, lo tengamos todos en cuenta, chicos, a ver, nos están ya otra vez atacando por aquí, a ver, por aquí no se puede ir, quiero ver si hay más tinajas por aquí cerca, ¿no?, pero, venga, dejad esta tontería, vámonos de aquí, por favor, equipo, a ver, por aquí está cerrado, No, tío, así es imposible, ¿por qué se corta la cámara?, así es imposible grabar con la cámara, chicos, se me va a hacer muy, muy pesado, ¿eh?, grabar con la cámara, hasta que no consiga una nueva, madre mía, en fin, sigamos, perdonad, se ha vuelto a cortar otra vez ahí Vale, aquí tenemos, mirad, el primer punto de guardado, vale, llamados cristales azules, si no me equivoco, ah, no, vale, cristal de la memoria, perfecto, esto era un cristal azul, a fin de cuentas, ¿no?, vale, Rex, este es un cristal de la memoria, si te acercas a él y pulsas X, podrá registrar tu avance en cualquier momento, ¿vale?, Además, tocarlos nos permite curar vida y PM, no sé si también he estado desalterados, aunque esto lo iremos viendo, pero, en fin, los PM también se recuperan, vale, bien Eh, más cosas, ¿qué nos cuentas?, ah, no hay tiempo para más, nos dejas ahí con la boca, con la boca abierta, nos deja Joder, en fin, vamos a guardar, chicos, eh, antes de cortar, porque ya quiero cortar aquí, ¿vale?, comentaros también otro detalle De esta versión es que el juego, pues, tiene sistemas autoguardados, ¿vale?, lo comento, aunque esto lo hemos visto al principio, si no me equivoco, ¿vale?, ha saltado un típico cartel, como que el juego guarda datos automáticamente Al avanzar a ciertas zonas, pero bueno, detalle sin importancia, a ver, guardar, ¿quieres guardar?, sí, así que, ¡hasta aquí el capítulo, chicos!, espero que os haya gustado Por cierto, eh, la otra versión que tengo, en PlayStation 2, no la voy a borrar, ¿vale?, se va a quedar actualmente en el canal, dado que tiene muchísimas visitas Muchísimos comentarios positivos, pues, evidentemente no voy a borrar eso, ¿vale?, lo voy a dejar ahí, pero bueno La serie actualmente que vamos a seguir es esta, chicos, ¿vale?, hasta que, bueno, pues, eh, logremos, eh, completar capítulo por capítulo Y así, pues, bueno, algún día, algún mes, completar el juego, ¿vale?, porque no sé, como he dicho antes, cuantos capítulos me vaya, pero en fin Lo veremos según vayamos avanzando, chicos, así que, un saludo a todos, gracias a los que me seguís, como siempre, espero que el capítulo os haya gustado Y nos veremos en el siguiente, ¡hasta la próxima!